¿Cómo está mi querido canal de YouTube? ¿Cómo están? Aquí yo, cumpliendo con ustedes, entregándoles la mayor cantidad de nudos posibles para complicarles la vida. Es que primero me la complico yo. Cuando me meto en un tema que quiero poder compartir con ustedes, primero lo paso mal yo y después digo que lo pasen mal conmigo. Genero una sensación colectiva. No, pero con estos no los van a pasar tan mal. Pero sí vamos a reflexionar sobre un tema que a mí me parece que es muy importante. Y que tiene que ver con la dimensión del tiempo. El otro día, escuchando una noticia, me escucho que se estaba cumpliendo un año de la muerte de George Floyd. De esta persona que fue asesinada por los policías en Estados Unidos. Y cuando escucho eso digo, un año es como, Dios santo para mí pasó hace, no sé, podría haberlo aceptado seis meses, tres meses, un año. Y ahí como que sentí que la evaluación del tiempo hoy es tan extraña. Porque por un lado todo está más lento, ¿no? Ir al supermercado es más lento, hay que hacer una fila, poner distancia. Van dejando pasar como de a uno, ir a hacer un trámite es como lo mismo. Todo está más lento, hay más silencio, todo figura en una sensación donde pareciera que está todo medianamente en pausa. Pero por otro lado, y a ti te debe pasar, hay una sensación muy brutal de lo rápido que pasa el tiempo. Entonces, eso no lo podemos controlar. Da la sensación además de que a medida que vamos envejeciendo, el tiempo se va pasando aún más rápido, ¿no? A mí me cuesta pensar que estamos en el mes de junio del 2021 y siento que ayer como que celebré año nuevo y ya estoy en la mitad. Es como muy rápido, todo, ¿no? Entonces, eso no lo podemos manejar. No podemos controlar esa dimensión. Pero, y aquí es donde está el nudo para ti y para mí, creo que es súper importante entonces tener conciencia de a qué le dedicas tiempo. Porque si yo te pregunto, que fue lo que yo me pregunté, ¿cuánto tiempo pierdo yo en el día? No sé, desde mirando redes hasta otras cosas. Mi primera interpretación es decir, no, no debo perder tanto tiempo en eso. Pero dije, voy a hacer un acto de honestidad y puse un cronómetro y cada vez que agarraba el celular para revisar noticias, que yo también el celular lo uso mucho como elemento de trabajo, ¿no? Cada vez ponía el cronómetro. No, no. No, se mueren. O sea, dentro de eso por supuesto que hay una utilidad, ¿no? Pero hay un porcentaje que yo lo calculé y debe ser un 10% de todo el tiempo, que es pérdida de tiempo, que perfectamente podría haber estado haciendo otra cosa. Ese es un tiempo que yo siento que podría reorganizar. El otro es el tiempo en el que me demoro en levantarme cuando suena el despertador. Que es un tiempo absolutamente muerto, que se carga de angustia, que no tiene ni un avance, que no sirve de nada, pero que está ahí en una especie de ilusión ficción donde pareciera que duermo pero no duermo, pareciera que descanso pero no descanso, pareciera que planifico pero no planifico, pareciera que hago pero no hago. Es un tiempo absolutamente ineficiente. Después hablando con personas me decían, que es algo que yo afortunadamente no hago mucho, que es cuánto tiempo le dedico a escuchar chismes de otras personas. En general yo no soy cómplice nunca de eso. Entonces no, por ahí no va lo mío, pero puede ir lo tuyo. De repente se puede perder tiempo generando conductas insanas de, no sé, de alimentación, de ver demasiada televisión, de estar como tirada en la cama en vez de estar leyendo un libro, por ejemplo. No digo que estar tirada en la cama no sea bueno. Si eso está definido desde la conciencia me parece que es maravilloso. El tema es que la pérdida de tiempo no es consciente. No es consciente. Porque todas las, hasta poder mirar las redes podría ser una súper buena inversión si yo lo hago conscientemente. El tema es si nos estamos dando cuenta objetivamente de cuánto tiempo gastamos en eso. Yo creo que no. Y así nos debe pasar con un montón de otras cosas más. Donde no nos damos cuenta. Y el tema está ahí. Porque, porque si yo me doy cuenta que estuve hablando con alguien súper negativo para mí, por ejemplo. Una hora por teléfono. Y yo después quedo toda cansada, fatigada, con pérdida de energía. Y digo, ¿por qué hable tanto si yo sé que me hace mal? El cómo yo organizo, bueno dicen hoy más que nunca de hecho, que esta pausa ha producido toda una reflexión en muchas personas, incluida yo también. Toda una reflexión acerca de la disciplina y cómo la disciplina ordena, calma, baja ansiedad. Y por lo tanto, para tener esa disciplina, el cómo yo estructuro el tiempo, parece ser tremendamente determinante. Ahora, cuando escuches este video, yo te voy a pedir una sola cosa. Porque yo lo hice cuando lo preparé. Que es que no te cuentes cuentos. Porque yo me los conté. Y yo dije, no, yo no tengo muchas cosas en las que yo pierdo el tiempo en el día. Así como que no soy consciente. Y no era así. Creo que el poder mirarse objetivamente, con la verdad cruda, pero sin juicio, y sorprenderse, como yo me sorprendí, es una de las instancias de aprendizaje que nos pueden llevar a modificar cosas. Porque tenemos que tener la capacidad de ser eficientes, sin duda. También tenemos que tener espacios de ocio. También. Pero son espacios conscientes de ocio. No donde pareciera que yo estoy con mi hijo, pero no estoy con mi hijo porque estoy con el teléfono en la mano. No donde pareciera que me hace bien hablar con esa persona, pero al final me doy cuenta que me chupó toda la buena energía con la que quería empezar la semana. No donde pareciera que no estoy con el teléfono y sí estoy con el teléfono todo el día. Donde pareciera que no estoy adicta a la televisión y sin embargo no la apagué en todo el día y estuvo como radio funcionando. No donde pareciera que me levanto súper rápido en las mañanas cuando me quedo media hora pensando estupideces sin levantarme. No sé, tú sabrás, porque eres más sabio que yo, cómo tú distribuyes tus tiempos. Lo que es importante es tener conciencia de esa distribución. Es poder hacer un plan. No decir, ya, ahora me toca ver el teléfono. Porque eso es imposible, nos transformaríamos en robot y no es la idea. Pero sí es una invitación a que cada cosa que vayas haciendo en el día la hagas desde la conciencia. No desde que te encontraste con eso en la cabeza, sino que la hagas desde la conciencia más absoluta. Y puedas tener la disciplina y la planificación para poder hacer aquello que querías hacer y darte espacios para la sorpresa. Obvio, pero es una sorpresa que también sea consciente. Que también te pueda dar la sensación de avanzar, aun cuando no haya estado demasiado planificado. ¿Te parece? Yo creo que es muy importante, el tiempo hoy día tiene un valor gigantesco, es muy caro el tiempo. Porque hay muy poco. Entonces, ¿a qué tú le dedicas tiempo? Es hacia dónde estás poniendo tus inversiones psicológicas, anímicas, espirituales, corporales. ¿A qué le dedicas tiempo? Eso es súper importante porque creo que tenemos que entender el valor que el tiempo tiene hoy. Ya sea porque lo percibimos muy rápido, como en el caso de la conmemoración del aniversario de George Floyd, o muy lento y decir, Dios santo, llevamos un año y medio en esto y se me ha hecho eterno o no se me ha hecho eterno. No sé, va a depender de tu dimensión. Por eso dale valor a tu tiempo, privilegialo todo lo que puedas y desde ahí empieza a elegir a qué ya no le quieres dedicar tiempo y a qué, por ejemplo, valdría la pena dedicarle más. Así que te dejo con ese nudo, el valor del tiempo. ¡Wow! Tremendo tema. Un abrazo. Reproduzcan, envíen, denle like y todas esas cosas que se supone que hay que hacer. Un beso grande. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí.